El GIMP posee múltiples herramientas para poder realizar selecciones sobre la pantalla. Una primera herramienta para realizar selecciones es la selección rectangular. Con la selección rectangular simplemente pinchamos y arrastramos y podemos definir o redefinir pinchando en los extremos un área de selección rectangular. Una vez definida, pinchamos en el centro y el área de selección se formaliza. Si luego, por ejemplo, cortamos, digamos en una capa nueva, podemos comprobar cómo la selección se corta y se pega como un objeto nuevo.